Vamos a meternos en otro de los temas del día. Fiebre alta. Fiebre alta en niños y en adultos. ¿Qué significa? ¿Es preocupante la fiebre alta? En estos últimos días hemos observado una crecida de casos, un aumento. ¿Y esto a qué se debe? ¿Qué nos quiere decir? Vamos a charlar de este tema con Alejandro Chirino. Él es médico, neumonólogo y ya está con nosotros. ¿Cómo estás, Alejandro? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buen día. Buen día. Muchas gracias por venir. Al piso otra vez. Sí, a la presencialidad. A la presencialidad nuevamente. Bueno, un gusto como siempre. ¿Has observado lo mismo? ¿Hay una crecida de casos de fiebre alta? Sí, sí. Hemos observado en los dos meses estos que vienen transcurriendo un aumento de casos de infecciones virales con fiebre alta. Porque en realidad tenemos que tener en cuenta que la fiebre en general significa que hay una infección por algún microorganismo en el cuerpo, digamos. Y lo que se ha dado, y lo sabemos por las investigaciones epidemiológicas, es la aparición de la gripe A, que es nuestro viejo y conocido adversario de los inviernos que un poco en los dos años de pandemia se vio relativamente desplazado por el COVID. Y bueno, ahora lo tenemos de vuelta entre nosotros y bueno, es probablemente el principal responsable de estos cuadros que vos describís de fiebre alta y síntomas respiratorios que han habido en este otoño. Lo importante sería eso, que la gente entienda que esto significa que hay una virosis, lo más probable, y que el virus de la gripe es el responsable más importante, por lo menos. Hay otros virus igual, que también lo pueden dar, pero bueno, este es como el virus más relevante, digamos, si se quiere, desde el punto de vista clínico, porque puede ocasionar en personas debilitadas o con enfermedades crónicas, bueno, algún cuadro más severo, inclusive neumonía, y se asemeja un poco a nuestro viejo y ya conocido COVID, que también siguen existiendo casos de COVID seguramente, pero bueno, se ha emparejado un poco la importancia relativa de estos dos microorganismos por la vacunación, fundamentalmente. Ya vamos a entrar en COVID, pero me quiero detener un poquito antes en esto de esta gripe A. ¿Es preocupante? Yo creo que sí es preocupante en el sentido de que, como les digo, tenemos mucha población adulta con patologías crónicas que han tenido una poca inmunización, porque recordemos que el año pasado las campañas de la gripe, de la vacunación antigripal, que venían siendo muy exitosas, realmente teníamos un alto porcentaje de adultos vacunados y de personas de grupos de riesgo. Bueno, al entrar la pandemia se desplazó un poco eso y realmente la tasa de vacunación de gripe en los dos años pasados ha sido baja comparada con años anteriores. La gente estaba preocupada en COVID. Estaba preocupada por COVID, era razonable que así fuera, pero nos ha dejado con menor inmunidad contra el virus de la gripe para esta temporada. Entonces, ahí viene la relevancia o la importancia de esto, de decir, bueno, lo que tenemos que hacer es vacunar rápidamente contra la gripe, que es lo que se está haciendo, sobre todo a los grupos de riesgo, el personal de salud, los pacientes, las personas mayores de 65 años y enfermedades crónicas, para protegerlos, porque la gripe puede dar cuadros severos, sobre todo en este grupo de pacientes. Ahora, Alejandro, no todo es gripe. ¿Qué hacemos cuando empezamos con los síntomas de fiebre, dolor de garganta, y está tan difuso el panorama, como bien decís vos, que no todo es gripe o sí? Sí, ¿qué es lo que aconsejás hacer vos? ¿Cuál es el paso? ¿Quedarnos en casa, tomar algo o ver cómo va yendo el cuerpo, qué nos dicen los síntomas? Sí, me parece que tenemos que aprender y sacar algunas conclusiones de lo que ha ido pasando. La fiebre alta y los síntomas respiratorios significan que hay un virus en nuestro cuerpo. Es el 99% de posibilidades de que eso sea. El de la gripe u otro virus. Pero la relevancia para la gente, para la población general, es la misma. Estamos infectados con un virus, tenemos síntomas y somos transmisores. Sobre todo en los primeros días, unos dos o tres días antes de la aparición de la fiebre, y durante dos o tres días después de la aparición de la fiebre, somos muy transmisores de ese virus. Y bueno, de hecho, por eso los virus siguen existiendo entre los seres humanos, porque nos lo vamos contagiando entre unos y otros. O sea que una primera cosa que debemos aprender de la pandemia y de estos virus, es que cuando nosotros tenemos síntomas, estamos contagiando. Entonces, tenemos que cuidarnos nosotros y proteger también a nuestro entorno. Alejandro, quería hacerte una consulta. Digo, da la sensación de que hemos aprendido poco de la pandemia, o que llegamos a un punto de hartazgo tan grande que nos hemos relajado mucho. Porque, te cuento yo, en particular desde mi familia, hay cursos completos contagiados con gripe, pero hay grados completos de escuela primaria y secundaria de madres que teniendo fiebre el hijo lo mandan a la escuela. O sea, digo... Madres y padres. No le tenemos, claro. Madres y padres, digo, madres y padres en general. Sí, sí, que lo cuide, que lo cuide, claro, claro. Y cuando digo padres, hablo en genérico. Digo, el hecho de que lo mandan a la escuela con fiebre, lo mandan a la escuela sin barbijo, digo, y el resto también. Entonces, digo, ¿qué precauciones habría que tener o qué de lo que nos enseñó el COVID debiéramos respetar ahora? Porque es grave el problema que estamos teniendo hoy en Mendoza. Se han visto semanas anteriores las guardias de los nosocomios saturadas o colapsadas por padres y madres que nos llevan a los chicos. Digo, ¿qué debiéramos recuperar de esa buena conducta que tuvimos en el COVID como para hacerle frente también a la gripe y de ahora en más, digamos, sostenerla? Sí, está perfecto tu comentario. Realmente eso, cuando tenemos síntomas respiratorios, sobre todo cuando aparece la fiebre, estamos transmitiendo el virus. O sea que realmente las personas que tienen, los niños o adultos que tienen fiebre, no debieran estar haciendo sus actividades laborales ni escolares normales. Por lo menos 24 o hasta 72 horas de aislamiento deberíamos tener. Porque bueno, porque pasa eso, lo mandan igual a la escuela o la persona va igual a trabajar. Estamos súper acostumbrados, nunca hemos dicho, uy, me siento mal, voy a faltar al trabajo. Porque tenemos una presión para eso o no está en la idiosincrasia, digamos. Pero eso sí tiene que ser un aprendizaje. Ustedes acuérdense, hubo gripe en el momento más, o virosis respiratoria en el momento más crudo de la cuarentena, por ejemplo, no. No. Porque no estábamos juntos. Se respetaba el distanciamiento. Claro, claro. Entonces, si bien, obviamente, no se puede mantener esa situación, pero sí tenemos que aprender esos pequeños detalles importantes. Si yo tengo fiebre y por tres días voy a estar contagiando. O sea, si tengo que hacer algo, bueno, ahí es donde, por ejemplo, la utilidad del barbijo en la persona que tiene síntomas. Porque si yo tengo síntomas y uso un barbijo quirúrgico, seguramente voy a transmitir muchísimo menos. Entonces, si tengo algo que hacer irremediablemente, bueno, y tengo tos o tengo estornudos y me pongo el barbijo. Pero eso como sociedad está buenísimo lo que dice Rodó. Porque no perdamos lo que hemos aprendido hasta acá. Me da la sensación de que ya, ayer en redes, una persona haciendo un vivo, ingresé y decía justamente esto. Pará, o sea, ya no barbijo. Se está pensando ni siquiera en lugares cerrados. Inclusive el mate le hace con parte de nuevo que también no he vuelto a ver. Le vuelvo a compartir el mate. El distanciamiento ya no existe porque no existe. Entonces la gente como si nada. Entonces una persona decía, no, pará que yo soy fóbica. O sea, decía todavía no, todavía no, me cuesta volver a la normalidad. No lo hagamos tan rápido, tengamos conciencia social. Y el tema del barbijo, ni hablar, el tema de la distancia. Como que enseguida queremos volver todo ya y no. Sí, yo creo que está la sociedad desesperada, a lo mejor por eso. Pero como regla básica, el que tiene síntomas respiratorios, sobre todo si tiene fiebre, va a estar tres días contagiando. Bueno, sépanlo y hagamos medidas para contrarrestar eso. Es decir, no vayamos al lugar de trabajo, tratemos de no estar en contacto cercano con nuestra familia porque lo vamos a contagiar. Y eso te iba a decir, ¿y en casa? Porque lo que pasa es que cuando un niño llega enfermo de la escuela a casa, se enferma toda la familia. Se enferman los hermanos, los padres. ¿Qué medidas le podemos recomendar a esa familia para decir, bueno, mirá, con el COVID debías aislarte prácticamente en un dormitorio. ¿Con la gripe es igual o qué otras cosas podemos? No, la gripe es mucho menos contagiosa realmente. Pensemos que el COVID, sobre todo la variante Omicron, es de los virus más contagiosos que han habido en la humanidad, digamos. Pero entonces la gripe y las otras virusis son menos contagiosas. Entonces tal vez medidas simples como el lavado de manos dentro de la casa, separar los utensilios y los elementos de higiene personal, tratar de dormir en una habitación sola a la persona que está enferma. Bueno, esas son medidas razonables que se podrían perfectamente mantener y entonces disminuiría la diseminación tan rápida que tienen los virus. Ale, y a la hora de tomar algo, que también eso me da duda, viste que uno se automedica y nomás agarrás y decís, me estoy tomando, plin, 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 cada ocho horas. Bueno, ¿está bueno eso? Dejo que el... o no, o cuando fue una guardia también. Está bien. Los virus respiratorios en general no tienen tratamiento. Las virosis, el cuerpo las elimina, pero excepto la influenza, la gripe A, que podría tener algún tratamiento, y el COVID, los virus respiratorios no tienen un tratamiento específico. O sea que no hay nada que podamos tomar para erradicarlo más rápido al virus. Lo que hacemos nosotros los médicos es dar tratamiento sintomático. Si te duele la cabeza, toma un analgésico. Si tenés congestión, un descongestivo. Hasta que el cuerpo elimine al virus. Tenés que hacer reposo relativo porque te vas a sentir cansado. Tenés que tomar líquido. Esas son las medidas. Por ejemplo, una cosa muy importante es que no hay que dar antibióticos. Las fiebres, este tipo de fiebres con síntomas respiratorios que son por virus. Bueno, el antibiótico no tiene ningún sentido porque no lo afecta el virus. Entonces, ahí la automedicación siempre incluye el antibiótico. Nosotros decimos no, toma un ibuprofen, un paracetamol, algún analgésico, algún descongestivo. Y si tenés dudas, tenés que consultar. Vos me decías, ¿cuándo consultar? ¿Cuándo voy a la guardia? ¿Tres días dejo más o menos? ¿Dos días? ¿Cómo es? Claro, el síndrome gripal, sobre todo el producido por la gripe A, que es lo que estamos viendo, es un síndrome intenso. Es decir, la persona se va a sentir bastante mal. Y ahí los síntomas claves son la persistencia de fiebre por más de tres días, la aparición de falta de aire. Ahí ya no es lo mismo, digamos. Uno puede estar cansado, puede tener dolores musculares, puede tener fiebre un par de días. Pero si te falta el aire, si te cuesta respirar, bueno, eso puede ser indicativo de otra cosa. Y la fiebre persistente por más de tres días también debiera ser evaluada. Bien. Y hacer hincapié en las personas que tienen enfermedades crónicas y debilitantes, que bueno, eso sí, un síndrome febril ya tiene otra relevancia en esos pacientes crónicos. Ahí deben consultar con su médico para ver eso. Claro. Esa gripe, ¿a quién afecta más? ¿A los jóvenes? ¿A la gente adulta? ¿En qué casos se está viendo con mayor influencia? Bueno, lo hemos visto en muchísimas personas jóvenes, en adultos jóvenes, en adolescentes, inclusive en niños. O sea que, porque también como ha sido la primera ola de gripe post-COVID y en una población que no ha sido vacunada correctamente por dos temporadas más o menos, entonces es como que es una nueva gripe en su comportamiento en cuanto a quiénes afecta. La verdad que a todos, desde los chiquitos hasta los adultos grandes. Y después volvemos a lo mismo, que el niño, el nieto con el abuelo en el asado del domingo, el adolescente que... El niño en dos o tres días se recupera, la semana ya está bien, digamos, algo que le queda una cuestión respiratoria después de eso. El tema son los adultos mayores que ya tienen problemas con el tema del azúcar, que son diabéticos, que hay medicamentos que no pueden tomar, digo, pero ahí es donde se empieza a complicar un poco más, digo. Sí, yo creo que como transmisión para la gente, tener síntomas respiratorios con fiebre indica que tengo un virus. Es lo más probable. Y por lo tanto lo transmito por tres días seguro. Entonces, bueno, tengo que actuar en consecuencia con eso. Tratar de alejarme de las personas. Si puedo no ir a trabajar, debería no ir. Aislarse. ¿Cuántos aislados conocen ahora? Viste que hubo una época que todos teníamos mucha gente conocida aislada. Estás aislado, estás aislado. Ahora, ayer, escuchando radio, una persona se comunica a un oyente y la conductora leía mensajes al aire y decía, bueno, Florencia está aislada, le mandamos un beso que se recupere. Y ahí fue que dije, ah, hay gente aislada. Claro, digo, claro, claro. O sea, pero no es tan normal como lo fue en una época que todos teníamos un conocido aislado. Hoy, decime qué conocido aislado tenés. Un dato de los mayores es que aparentemente se va a empezar a diagnosticar COVID sin necesidad del PCR ahora. O sea, hay una cuestión de que ya está todo mezclado, todo con todo, digo, da la sensación. Se entiende que van a quedar centros para que vos, si tenés síntomas, ya sea de gripe o COVID, vayas y, bueno, ahí se sepa si tenés qué. Sí, desde el punto de vista epidemiológico, yo creo que es importante mantener las determinaciones de PCR porque tenemos que saber, como sociedad, si estamos teniendo COVID o gripe. Me parece que la vigilancia epidemiológica debe mantenerse. Lo último, antes de despedirte, Ale, ¿qué esperamos para los meses más fuertes de invierno y de frío? ¿Qué se espera? Bueno, si la campaña de vacunación de la gripe es lo suficientemente rápida, es probable que logremos contener el invierno más crudo, por decirlo así. Pero sí, esperamos una gran cantidad de casos de infecciones respiratorias, probablemente por gripe, y, bueno, que pueden afectar, sobre todo, a personas mayores o enfermas, y ahí es donde hay que tener el foco. Por eso, hoy, yo lo que les recomiendo a mis pacientes, lo más importante es vacunarse contra la gripe, hoy. Antes era el COVID, ahora la gente está bastante vacunada para el COVID, hoy es la gripe. Alejandro, muchísimas gracias. Bueno, gracias a ustedes. Hasta muy pronto, un placer tenerte, como siempre. Alejandro Chirino con nosotros.